¡Muchas gracias a la banda Real Explosion! ¡Que es tabuloso! ¡Tajneta Peñame! ¡Asta banda Real Explosion! ¡O para que os presentan a Zipkaraqui, Palcov, Sialto, Gens, Tijonaka, Kuyakanaka! ¡Gracias! ¡Muchas gracias a la banda Real Explosion! ¡Muchas gracias a la banda Real Explosion! ¡O para que os presentan a Zipkaraqui! ¡A la banda Real Explosion! ¡Gracias! ona Real Explosion! ¡ understood! ¡ Doctoral Blahnara! ¡Gracias! 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 Muchas gracias Filipe y desviste, Dona Cachoeva. Muchas gracias a los pasantes, a ir tomados de una gran agastrocta, a suvar a su balazo, 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 a su balazo. Muchas gracias, muchas gracias, Juan Antonio. Ahora sí vamos a ir al faios a la gran agastrocta, ha dado una gran explosión. La bastante aquí. Una gran explosión. Acaba con Trampe y Parcelaque. A la fortedad modernizada central izquierda. Gracias por ver el video.